Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Ya estamos de nuevo con ustedes en este lunes siete de junio para llevarles el informe número cuatrocientos veinticinco de la actualización del coronavirus en la entidad. Por ahí un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud. Doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito como siempre a poner mucha atención de la información que aquí se da y que les y que la sigan compartiendo. Adelante doctor Espejo. Gracias doctor, con su permiso, buenas noches a todos y todas. Iniciamos con el informe de los casos atendidos y estudiados en el estado con diagnóstico probable de COVID-19 suman ya ciento cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis negativos sesenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro sospechosos diez mil seiscientos quince y nueve mil ochocientos noventa han fallecido en localidad en localidades de diferentes municipios de la entidad. Por lo que se refiere a los pacientes positivos son sesenta y dos mil ciento diecisiete y ahora son quinientos noventa y ocho los enfermos actuales. Recuerden, esta cifra cambia cada día ya que depende de los resultados de las muestras de pacientes que demandaron la atención en los últimos catorce días y fueron positivos al SARS-CoV-2. Es decir, su padecimiento se encuentra activo y pueden infectar a otras personas si no se toman las medidas de protección. Fíjense, estos pacientes con la enfermedad activa se encuentran en localidades de sesenta y tres municipios de la entidad y un dato importante ahora, treinta y dos de estos que representan el cincuenta y uno por ciento figuran en la región del centro que continúa con la mayor transmisión y dispersión. Aquí sobresale el municipio de Veracruz en marrón que documenta doscientos veinticinco y Jalapa en rojo intenso con ciento seis pacientes que recién se infectaron. Los de Boca del Río, Córdoba y Medellín en naranja registran diecinueve, trece y trece pacientes activos respectivamente. Coatepeque, Emiliano Zapata, Fortín y Puente Nacional en amarillo registran entre seis y diez casos y veintitrés municipios que permanecen en verde documentan entre uno y cinco casos. En el sur se encuentran dieciocho municipios con movimiento en la transmisión y miren, ahora Coatzacoalcos en rojo con cuarenta y siete enfermos actuales. San Andrés Tuxtla en naranja con once casos, Minatitlán y Tierra Blanca en amarillo con nueve y siete casos respectivamente y catorce municipios en verde que presentan entre uno y cinco pacientes que recién se infectaron por el coronavirus. Por lo que respecta al norte, el día de hoy registra trece municipios activos, Pánuco en naranja, ahora con veintidós casos, Tuxpan y Poza Rica en amarillo con siete y seis casos actuales cada uno y diez municipios permanecen en verde, tienen entre uno y cinco casos activos. En esta ocasión les comento que el cincuenta y siete por ciento de los pacientes con la COVID activa, diecinueve activa, que requirieron hospitalización, corresponden a los diferentes grupos de edad, desde menor de un año hasta mayor de sesenta y cinco. Otro dato importante de señalar es el antecedente de vivir con alguna comorbilidad, como la diabetes, hipertensión y obesidad, pero fíjense, aunque son padecimientos frecuentes en la población mayor de sesenta y cinco años, la mayoría de estos pacientes tenían entre veinticinco y cuarenta y nueve años. Es claro que este tipo de padecimientos se presentan cada vez más en adultos jóvenes, sobre todo la obesidad, incluso en niños y adolescentes. Es por ello que insistimos en la importancia de no exponerse al contagio del coronavirus. Es evidente que COVID diecinueve es una enfermedad que en personas de cualquier edad se puede complicar, requerir hospitalización, una recuperación más prolongada, incluso quedar con alguna afectación mayor. Por mi parte es todo. Continúa usted, doctora Díaz del Castillo Flores. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. El mundo se encuentra aún en la pandemia de COVID diecinueve y la vacunación se suma a la serie de medidas para controlar la enfermedad. Sin embargo, falta población por vacunar. Por esto es importante que todas las personas continúen con las medidas preventivas en todo momento. Ahora bien, si usted ha estado en contacto o cree haber adquirido el virus causante de COVID diecinueve, es fundamental que permanezca aislado. Generalmente, esta medida se usa para mantener a distancia a quienes podrían haber estado expuestos al COVID diecinueve de otras personas. Además de que ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad. Si es su caso, se les pide quedarse en casa por catorce días después del último contacto con una persona que tiene COVID diecinueve. Mantenerse al menos metro y medio de distancia de las demás personas. Estar atento o atenta a la aparición de fiebre mayor de treinta y ocho grados centígrados, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de coronavirus. De ser posible, en casa, mantengan distancia con las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del virus. Usen mascarilla, mantengan el lavado de manos constantemente y eviten las multitudes. La mayor parte de la población puede cursar desde su casa con esta enfermedad sin tener mayores complicaciones. No obstante, si presentan síntomas de gravedad como dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor u presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse, no lo duden. Busquen atención médica inmediata. También pueden llamar a la línea de asistencia con antelación para que los dirijan hacia la unidad de salud adecuada. Es esencial que utilicen en todo momento el cubrebocas durante los desplazamientos hacia o desde la unidad de salud y durante la visita médica. Asimismo, no toquen superficies con las manos y apliquen en general todas las medidas preventivas. Es todo. Paso la voz al doctor Ramos Salor. Muchísimas gracias. Muy amables doctoras veracruzanas y veracruzanos. El mensaje de hoy va dirigido a un gremio que forma parte importante de la vida diaria de nuestro estado, de nuestro país, porque es justamente a través de ellas y ellos como llegan a nuestros hogares, los mensajes, la información. Me refiero a las y los periodistas. Esos hombres y mujeres que tienen un papel importante en la libertad de expresión, que a su vez forma parte de un derecho constitucional para todo ciudadano. Y lo digo así porque en la actualidad debemos y tenemos que dimensionar la importancia del periodista en nuestra sociedad. Así lo hemos entendido en la actual administración que encabeza el señor ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en la que ejercen su derecho de absoluta libertad informativa y en la que nosotros como gobierno nos mostramos respetuosos y nos ocupamos de atender las necesidades básicas y principales como lo hacemos con todos y todos los ciudadanos y ciudadanas. En nuestro caso hablo específicamente del tema de salud. Familia Veracruzana, miren ustedes, el 7 de junio de 2019 la Secretaría de Salud y los servicios de salud de Veracruz pusieron en marcha el programa permanente de atención médica integral para periodistas que laboran en toda la entidad veracruzana. Y a la fecha hemos logrado asistir a decenas de comunicadores y un servidor personalmente en cada gira por los municipios veracruzanos. Me encargo de informarles e invitarlos a hacer uso de este programa de salud. Ahí mismo les he pedido que sigan corriendo la voz. Yo pregunto por qué es tan importante que hagan uso de este programa. Les comento que es justamente a través de esto como se ha logrado, fíjense ustedes, la detección oportuna de padecimientos muy graves en compañeros periodistas como el cáncer, la diabetes principalmente. Y como lo acabo de decir, la detección en la mayoría ha sido a tiempo y hoy son hombres y mujeres que llevan su tratamiento médico. Amigos periodistas pueden estar seguros que este gobierno estatal tiene toda la intención de brindarles lo que por derecho constitucional les corresponde. Y por esto es que seguimos fortaleciendo los canales de comunicación. Hoy en día, en coordinación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, igualmente hemos logrado atender necesidades importantes en materia de salud. Por eso, nuevamente, a todo el gremio de periodistas que elaboran en medios impresos, digitales, radio, televisión, en Veracruz, los invitamos a hacer uso de este noble programa que fue creado especialmente para ustedes. Hagamos enlace a través de la CAPP, que son las siglas de la coordinación de estas organizaciones, o si no prefieren, acudan a los hospitales que le correspondan. Ustedes tienen todos los canales de comunicación. No tiene que ser una fecha tan importante o especial para que se haga una campaña de salud, porque ustedes ya cuentan con este programa permanente. Solo tienen que hacer su cita en la fecha y horario que más les convenga. En pantalla pueden ver los estudios que se llevan a cabo y mediante los cuales se inicia el tratamiento médico en el caso que lo requirieran. Y ahora, con el tema de coronavirus, quiero decirles que igualmente hemos estado muy al pendiente de ustedes, los periodistas que han solicitado la atención. Y por eso les digo, no se confíen. Aunque sean síntomas leves, corren el riesgo de agravarse. Por eso, hay que acudir al hospital. Y en cuanto a la vacunación, por favor, acudan al módulo que les corresponda, así como a su grupo de edad, para que sean vacunados. Señoras y señores periodistas, recuerden, la salud no es un juego. Cuídense, no dejen de asistir a sus consultas médicas. Y bueno, como cada noche, aprovecho para invitarlos junto con toda la población a hacer uso también del número de atención, el ochocientos cero uno dos tres cuatro cinco seis, para llamar en el caso de síntomas de COVID diecinueve y en la página que ustedes ya conocen, coronavirus punto veracruz punto gov punto MX. Pueden consultar el panorama epidemiológico y las convocatorias de vacunación vigentes. Es todo por hoy. Muchísimas gracias y recuerden, no se confíen. Cuiden su salud. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.